En el marco de la instalación formal del Grupo de Coordinación Michoacán, integrado por autoridades estatales y federales, se decretó como prioridad la detención de Servando Gómez Martínez a la ratuta y, en consecuencia, la desarticulación definitiva de los Caballeros Templarios. Una de las prioridades de este grupo será concluir el desmantelamiento del grupo delictivo denominado los Caballeros Templarios, que si bien ya no tiene una presencia hegemónica, continúan algunos reductos y algunos líderes como Servando, González Martínez, la tuta y otros, quienes deberán ser detenidos. A base de trabajos de inteligencia podamos ubicar, sigue siendo prioritaria la captura de este líder que usted mencionó y, desde luego, no solo de él, alrededor de unos cinco o seis elementos identificados que mantienen cierto control. Esos son blancos prioritarios aquí en el Estado. Este grupo, integrado por autoridades policiales del Estado, mandos del Ejército y la Marina, se comprometió a sostener reuniones de coordinación con todos los sectores sociales de la entidad y, entre otra de sus prioridades, se encuentra a brindar las condiciones de seguridad durante el proceso electoral. En el caso específico del proceso electoral que se viene, nuestro trabajo es que haya las condiciones de seguridad que permitan a los michoacanos participar libremente en sus movimientos, en todo, para que manifiesten sus preferencias. Ante la casi desarticulación de los caballeros templarios, los mandos de este grupo, que recalcó no viene a sustituir al comisionado Alfredo Castillo, destacó que ya se blindaron las fronteras de Michoacán con otros estados para evitar que otro grupo delictivo se apodre de la entidad. Una operación de blindaje aquí en el Estado de Michoacán y estados limítrofes, es decir, en los estados limítrofes con Michoacán, Estado de México, Guerrero, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, tenemos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, tenemos gente que está, destacamentos en puntos específicos, precisamente para evitar el efecto de que salgan o se muevan delincuentes de un lugar a otro, porque en efecto eso sucede cuando se tiene control de un área, ya vienen de otro. El grupo que descartó también la desarticulación de la Fuerza Rural y anunció que en breve iniciará la detención de toda persona que porte armas sin permiso, es integrado por manos de las policías estatales, los comandantes de la 21 y 43 Zona Militar, comandante de la décima Zona Naval, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, la delegada de la PGR en Michoacán, el comisionado estatal ante la Policía Federal y el delegado de la Secretaría de Gobernación, quienes son encabezados por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y Felipe Gorola Ramírez, mando especial para este grupo. Para Guasar TV, Sandra Sainz.